Muy bien. El evento que hoy presentamos, como les decía, es organizado por el Grupo de Investigación Yactalab Ciudades Sustentables, que es parte del Departamento Interdisciplinario de Espacio y Población de la Universidad de Cuenca. Hoy vamos a compartir con ustedes uno de los productos de un proyecto de investigación que venimos desarrollando durante ya algunos años y que tiene que ver con la ciudad y la sostenibilidad. Para el Yactalab, la ciudad es un sistema complejo con patrones y propiedades emergentes que surgen de la interacción entre las personas y el entorno que habita. Por su parte, la sostenibilidad es un paradigma en construcción que busca asegurar la calidad de vida para las generaciones actuales y futuras a través de un balance sinérgico entre la economía, la equidad social, el ambiente y la cultura. Se fundamenta en la funcionalidad de los procesos socioambientales y en la justicia social y aborda simultáneamente el bienestar del ser humano y del medio ambiente. Consideramos que la sostenibilidad es un concepto que debe ser contextualizado en las realidades locales y que evoluciona a través de un proceso social en donde la información se combina con los valores, preferencias y creencias de las comunidades involucradas. La sostenibilidad de la ciudad es, por tanto, un proceso metabólico de materia, energía, conocimiento, relaciones sociales y culturales, cuyo resultado final mejora la calidad de vida de todos los habitantes sin disminuir las capacidades funcionales del sistema y sin dejar a nadie fuera. Con estos antecedentes, nuestro grupo se ha planteado realizar investigación interdisciplinar que además responde a los grandes desafíos del siglo, entre ellos la crisis climática y la extrema inequidad de nuestras sociedades. Con la intención de contribuir en la construcción de política pública y posicionar la investigación del Ecuador en un contexto académico internacional y nacional. Para el grupo son particularmente importantes el estudio del espacio construido, de la forma urbana, la vida urbana y los sistemas urbanos. Es dentro de este marco teórico que se propone el proyecto denominado Evaluación de Sustentabilidad de Tejidos Urbanos, Sistema de Indicadores y Herramientas de Análisis Espacial SISUrbano. Y hoy, específicamente, estamos presentando uno de sus productos, la herramienta SISUrbano para el Cálculo de Indicadores Espaciales de Sustentabilidad Urbana. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo que ha trabajado conjuntamente conmigo, que soy la directora de este proyecto, pero particularmente a Daniel Orellana, quien es el co-director, a Isabel Carrasco, Jonathan Astudillo, Adriana Quesada, María Laura Guerrero, Mauricio Pino, Erick Galindo, Daniela Cobo, Javier García, y muchos más que participaron activamente en este proceso. El proyecto SISUrbano parte de la necesidad de conocer la forma urbana y su relación con la sustentabilidad como clave para comprender los retos actuales de nuestras ciudades. Empieza por desarrollar una batería de indicadores de sustentabilidad urbana adaptada a la localidad de una ciudad andina intermedia, como es el caso de Cueca. Y luego se enfoca en la creación y aplicación de una herramienta informática automatizada que permita medir los diferentes indicadores de sustentabilidad en los tejidos urbanos de la ciudad. El proyecto, pues, explora la variabilidad de los valores de estos indicadores entre los diferentes tipos de tejidos, con el fin de mostrar evidencia cuantitativa de la correlación entre sustentabilidad y morfología urbana. Los resultados permiten, además, una evaluación diferenciada de las condiciones de sustentabilidad presentes en cada tejido. Esto último posibilita la discusión de políticas públicas pertinentes y localizadas en territorio que mejoran la calidad de vida de la ciudad. Con este trabajo se hace un intento de mirar, medir y entender la ciudad compleja que tiene la forma de una construcción espacial y relacional colectiva. Aparentemente sencillo, pero profundamente arduo objetivo. Y si bien los resultados de nuestras mediciones son relativos, son muy útiles y prácticos para la toma de decisiones y también para ubicar los fenómenos en un contexto global. El desafío de la sustentabilidad, sin duda, implica ser mucho más imaginativos para explorar visiones de futuros mundos posibles. Y podría implicar un desafío para los paradigmas actuales acerca de la naturaleza, la ciencia, la tecnología, la sociedad. La sustentabilidad de las ciudades es una manera de evaluar de manera más profunda cuestiones ontológicas y epistemológicas como, por ejemplo, ¿qué es la ciudad? ¿Cómo la conocemos? ¿Qué podemos hacer para cambiarla? Es un concepto ético con principios que deben ser contrastados y negociados, al igual que conceptos como democracia, belleza o verdad. La sustentabilidad, por tanto, es un concepto local, negociado y relativo, sin una definición universal. Debe ser construido a través de un proceso social esencial, en donde los científicos, la academia, la universidad y la información experta se combina con los valores, preferencias, creencias de las comunidades en las cuales se van a aplicar los indicadores. Para dar, como resultado, un conocimiento coproducido y emergente de posibilidades y productos preferidos. Por último, quería también decir que estamos en un momento desconcertante, que debe permitirnos reflexionar profundamente. Porque después del drama de la COVID-19 que estamos viviendo, no podemos aspirar a volver a la normalidad que nos ha traído hasta aquí. Tengamos claros que no se puede superar una catástrofe con la misma lógica que la generó. La crisis climática y la desestabilización de los ecosistemas naturales están provocando escenarios de colapso global en corto y mediano plazo. Y sabemos que el origen del problema es el conflicto entre nuestro planeta finito y un sistema socioeconómico basado en el crecimiento infinito y continuo, la acumulación de capital en pocas manos y el consumo desmedido. Nuestro objetivo como humanidad debería ser el vivir bien, pero sin exceder los límites ecológicos del planeta. Para esto necesitamos una transición hacia otro sistema de producción y consumo. Estamos obligados pues a pensar, pues ya no hay más tiempo, a generar propuestas que vayan a la raíz del problema. Necesitamos un plan de acción que garantice las condiciones básicas de existencia de todos y estrategias de emergencia que guíen la transformación ecosocial. Solo con activación consciente de este tejido social y su habilidad de fomentar la solidaridad será posible superar las alternativas autoritarias que estamos viendo que se van consolidando en el planeta y en el país. Y dar lugar a una nueva sociedad que garantice el bien común y la defensa de una vida más justa, más segura para todas las personas, mucho más solidaria. Bueno, con esta introducción daremos paso ya a una explicación un poco más técnica de la herramienta que hoy les presentamos. Dejo entonces la palabra a María Isabel Carrasco, quien nos explicará el proceso de construcción del sistema de indicadores. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto el día de hoy representar al equipo con el cual hemos trabajado este proyecto. Tengo el gusto de mostrarles también un poco de nuestros resultados. Voy a compartir pantalla, me confirman por favor si es que están viendo la presentación completa, ¿sí? Sí, perfecto, María Isabel. Perfecto. Entonces, bueno, rápidamente les voy a comentar cómo se dio esa construcción de batería de indicadores urbanos. Para esto nos basamos en un inicio en la investigación realizada por el Yactalab en años anteriores, que está resumida dentro de este libro, Las ciudades de esto, en la cual se construyeron, se trabajaron ya 20 indicadores de sustentabilidad urbana adaptados a nuestro contexto. Adicionalmente, la revisión teórica se realizó en diferentes papers, documentos del BID, del UNED, de Naciones Unidas, entre otras instituciones, buscando siempre aquellos indicadores que sean pertinentes para nuestra localidad. Luego de esta revisión teórica, llegamos a tener una primera batería de indicadores que constaba con alrededor de 80 indicadores, los cuales debían ser validados, evaluados por profesionales. Para eso adoptamos la metodología DELFI, que consiste en una ronda de calificaciones, evaluaciones de profesionales de diferentes disciplinas, quienes debían calificar cada uno de estos 80 indicadores según su prioridad y utilidad, si es que eran bastante simples de medir, no tenían cálculos muy complicados, y también si es que eran bastante representativos y válidos para nuestro contexto. Dentro de este proceso de validación, llegamos a contar con 24 participantes, miembros de los departamentos de espacio y población de la Universidad de Cuenca, del grupo Yactalab y también del plan de ordenamiento territorial del municipio de Cuenca. A todos ellos les queremos agradecer muchísimo por su participación, en especial a los miembros del equipo del PDOT, con quienes siempre tuvimos un vínculo cercano y con quienes, gracias a un convenio, llegamos a tener ese vínculo que siempre debemos tener entre academia y los sectores públicos. Gracias a ellos, llegamos a una batería resultante que consta de 52 indicadores. Cada uno de ellos está clasificado dentro de uno de estos cuatro componentes, los cuales son el ambiente construido, entendiendo aquellos indicadores que van a tratar sobre los espacios físicos que son modificados por el ser humano, son aquellos espacios de escenario de las actividades diarias de ciudad. Un segundo ámbito es el biofísico, en donde van a haber esas relaciones o interacciones de los elementos físicos con elementos naturales y del medio ambiente. Un tercer ámbito, los sistemas urbanos, dentro de los cuales se comprende aquella serie de recursos y productos que las ciudades necesitan para garantizar la vida de sus habitantes. Finalmente, un cuarto ámbito, que son las dinámicas socioespaciales, en donde se incluyen indicadores que nos van a informar sobre las relaciones o la interacción de las personas con los espacios físicos. Cada uno de estos indicadores fue, se determinó su descripción, obviamente, su explicación, qué mide cada uno de ellos, la unidad, se definió también la fórmula de cómo calcular cada uno de ellos y también su valor óptimo, según el cual se podía determinar si un indicador tiene valores positivos o negativos con el tema de sustentabilidad. Todo esto se hizo en base a la revisión teórica y también a consultas con expertos profesionales. Toda esta batería nos llevó luego a la herramienta, que es la herramienta que hoy en día les vamos a mostrar y Daniel nos va a explicar un poco más sobre esta. Simplemente, rápidamente quería mencionarles que, claro, para la medición de cuencas, desarrollamos esta herramienta pensando en hacerlo a través de una programación en Python y que pueda divulgarse o utilizarse en un programa abierto como es QGIS. Rápidamente, dentro de esta herramienta, lo que buscábamos es crear un espacio en donde esté basado en fundamentos teóricos que nos permitan medir diferentes partes de la sustentabilidad de una sola vez, que sean procesos muy efectivos, que reduzcan aquellas operaciones muy repetitivas que se tenían que hacer si es que cada uno de estos indicadores se hubiera calculado de forma más o menos manual. También, sobre todo, buscábamos que esta herramienta sea lo flexible, tan flexible, que nos permita reproducirse en otros contextos, en otras ciudades, en otras municipalidades. Y, por supuesto, que su uso sea muy fácil y distribución a través de una herramienta de uso libre como es QGIS. Dentro de estos 52 indicadores, nosotros contamos con información secundaria para calcular 39 de ellos. Además, se han definido los valores de normalización para cada uno de ellos. Si hay más información sobre el proyecto, pueden encontrarla en nuestra página de internet, que les invitamos a visitar, información sobre el proyecto y también nuestro portal, donde constan ya algunos de estos indicadores calculados. Listo. Entonces, les voy a dar paso a Daniel para que, por favor, nos explique un poco más de herramienta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Y agradecemos también a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook Live y nuestras redes sociales, así como los 250 participantes que se encuentran ya aquí compartiendo con nosotros en Zoom. Como había mencionado Augusta al inicio de esta presentación, la herramienta que lanzamos hoy tiene una larga historia. De hecho, su conceptualización empieza desde el mismo nacimiento de Yactalá, cuando discutíamos precisamente la necesidad de que la evaluación y la comprensión de la sostenibilidad urbana haga referencia a la heterogeneidad espacial, a la heterogeneidad de las ciudades. Muchas veces los indicadores o las formas de medir la sostenibilidad en las ciudades suelen estar determinadas o suelen agruparse en un solo nombre, un solo valor para toda una ciudad. Y nosotros creemos que esta forma de evaluar esconde más de lo que muerta, porque en el momento que se reporta un valor específico para un indicador determinado, se piensa que toda la ciudad está en las mismas condiciones, y eso no es cierto. Lo que nosotros hemos hecho entonces durante nuestra investigación es precisamente empezar a entender la heterogeneidad de la ciudad para poder representar precisamente las diferencias espaciales que pueden haber en estas mediciones. Nosotros creemos que esa heterogeneidad que tienen las ciudades es parte de la riqueza de los ambientes urbanos, de los ambientes construidos, y que determinan en gran medida la forma en la cual nosotros vivimos y comprendemos la ciudad. Con estos antecedentes, el proyecto CIS Urbano ha buscado, por lo tanto, crear una herramienta que tenga algunas características. Primero, que atienda a estas diferencias que pueden haber en los territorios y en las ciudades. La segunda característica, que sea de acceso libre. Es decir, que no dependa, que no sea una herramienta pagada o de suscripción, y que tampoco dependa de herramientas o de software que sea pagado. Por esto, con la colaboración de nuestro investigador Jonathan Astudillo, hemos trabajado precisamente en programar bajo el software de información geográfica libre, Cuyis, esta herramienta o esta, es un plugin, esta extensión, para que se permita un acceso gratuito y universal, de forma completamente libre. Creemos que la buena ciencia debe ser una ciencia abierta y que pueda ser una ciencia inclusiva. Esta es la segunda característica. Y la tercera característica que ha guiado el desarrollo de esta herramienta ha sido la facilidad de uso. Varios de los cálculos que están detrás de los indicadores tienen algunos niveles de complejidad, no necesariamente conceptual o matemática, pero sí de requerir muchísimos pasos. Y por nuestra experiencia hemos visto también que cuando una persona se embarca en el cálculo de indicadores, al tener varios procesos, siempre hay la posibilidad de tener errores o dificultades durante alguno de los pasos. Y esto generalmente dificulta la replicabilidad de los indicadores y de la investigación. Entonces, en este sentido hemos creado esta herramienta de forma que en un solo paso, de una sola manera se pueda calcular cualquiera de los 49 indicadores que están automatizados en la batería. Y más aún que se puedan juntar todos estos indicadores en índices sintéticos que puedan resumir toda esta información en un solo elemento. Dadas estas características, hemos decidido desde Yactalab proponer ahora, precisamente en el contexto de la pandemia de COVID-19, esta herramienta a disposición de la comunidad. En nuestro cronograma, faltaban todavía algunas semanas o algunos meses para hacerla pública, pero creemos que debemos ser responsables en la respuesta a la pandemia desde el estudio y la gestión de las ciudades. Por eso, el equipo ha hecho un esfuerzo extraordinario en poder tener lista esta herramienta para el día de hoy. Es posible que todavía puedan haber algunos errores o algunos bugs en la herramienta, pero siempre va a estar actualizada. Y cada vez que salga una nueva versión, pues todas las cosas que aún no estén funcionando al 100%, pues podrán ser actualizadas. También irán apareciendo con el tiempo nuevos indicadores. Esa es una de las características interesantes de la herramienta y es que permitirá precisamente ir incorporando nuevos cálculos y nuevos indicadores según avance también la investigación teórica y según vayan apareciendo las necesidades de otros investigadores. La herramienta ha sido diseñada a partir de datos de la ciudad de Cuenca, en Ecuador, que es la ciudad que es objeto principal de nuestro estudio, donde el Yactalab está basado. Pero las características que tiene la permiten precisamente ser replicable en cualquier ambiente urbano del planeta que cuente con la información necesaria. Toda la información que estamos utilizando ahora en la mayor parte de indicadores es información secundaria obtenida a partir de fuentes públicas, de instituciones oficiales, de gobiernos locales y nacionales. Entonces, al menos para el caso de Ecuador, es relativamente fácil replicar los cálculos en cualquier ciudad. Y asimismo en otros países donde se cuente con la información disponible. Voy entonces a continuación a presentar un par de pequeños demos de cómo funciona esta herramienta para mostrar la facilidad que tiene precisamente su uso y las posibles aplicaciones. Voy entonces a compartir mi pantalla. Me van a confirmar, por favor, el momento que se pueda ver. Está bien, Daniel. Perfecto. La herramienta está disponible, está cargada en la página web de Yactalab, yactalab.cuenca.edu.es. Vamos a ir a la sección de recursos, herramientas, y allí vamos a encontrar el link para CIS Urbano. En este link nos va a lanzar el repositorio en una página de GitHub donde están tanto las instrucciones de descarga e instalación como el link directo ya para la descarga de toda la herramienta. Como había mencionado, la herramienta funciona sobre el software de información geográfica Cuyis, es un software libre. Por lo tanto, si es que no se tiene disponible este software, hemos puesto también el link para descargarlo directamente. No se requiere absolutamente nada, no se requiere ni abrir una cuenta ni poner ninguna información. Simplemente con un clic se descarga el software y se descarga también la herramienta. La herramienta de CIS Urbano se va a descargar como un archivo zip, un archivo comprimido, y lo que vamos a hacer es, desde Cuyis, abrir las opciones de plugins o extensiones, desde allí, o desde ese plugin, vamos a ir a la opción de instalar un plugin utilizando un archivo zip. Seleccionamos el archivo que hemos descargado y ponemos instalar. Es así de sencillo, digamos, en este caso. Una vez que está hecho eso, inmediatamente va a aparecer en el menú de procesos de Cuyis, es la herramienta CIS Urbano. Y organizados por secciones van a aparecer los 49 indicadores que se pueden calcular actualmente a partir de CIS Urbano. Como les decía, estos indicadores podrán ir creciendo en el futuro y les invitamos a estar atentos de nuevas versiones. Los ambientes que existen son, los componentes que existen son ambiente construido, ambiente biofísico, movilidad urbana y dinámicas socioespaciales. Además, tenemos una caja de herramientas general para algunos de los procesos adicionales que pueden requerir los diferentes investigadores o los tomadores de decisión. Una de las características claves que tiene CIS Urbano es que está hecho con mucha rigurosidad en términos de análisis espacial y uno de los problemas que generalmente existen cuando intentamos hacer cálculos espaciales es lo que llamamos el problema de la unidad de área modificada. Este es un problema que surge siempre que estemos utilizando divisiones diferentes, digamos, para las unidades territoriales. Divisiones geográficas diferentes pueden ser, por ejemplo, sectores sensales o pueden ser parroquias, barrios, etc. Por lo tanto, lo que hace CIS Urbano es crear una malla hexagonal que es la que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Esa malla hexagonal va a crear pequeñas celdas, pequeños polígonos en formas de hexágonos donde toda la información de base que se tiene se va a ir agregando a cada uno de estos hexágonos y esto nos garantiza una solidez y una rigurosidad en el análisis espacial para evitar precisamente los problemas de la unidad de área modificable. La facilidad que tiene CIS Urbano de manejar datos sobre esta malla hexagonal es enorme. Entonces, el primer paso que se hará para cualquier área que se quiera trabajar es crear esta malla hexagonal en el caso que no se tenga. Una vez que se ha creado esa malla pues selecciona el indicador que se desea calcular. En este caso vamos a ver un ejemplo del índice de calidad de vida de la población o índice de condiciones de vida que es un índice que hemos desarrollado también con la colaboración de Pablo Osorio en proyectos anteriores de la CIS Urbano. Lo que nos va a pedir en este caso son datos sensales que son tanto de población como de hogar y de vivienda y la malla hexagonal que acabamos de crear. Entonces, simplemente dándole estas tres bases de datos digamos estas dos bases de datos del censo y la malla hexagonal simplemente las ponemos allí como parámetros de la herramienta y elegimos dónde guardar el resultado. Como van a ver en pocos segundos la herramienta procesa todos los datos sensales y genera esta nueva capa en sistemas de información geográfica que contiene los mismos hexágonos pero ahora contiene ya precisamente el índice de condiciones de vida. Tenemos también leyendas o representaciones gráficas con simbologías adecuadas que pueden ustedes también utilizar precisamente para representar el resultado de los indicadores. Cada uno de los indicadores va a tener un valor bruto que es el valor que está toda la explicación está referenciada en la metodología pero también tenemos precisamente en SIS Urbano la posibilidad de normalizar un indicador. Normalizar el indicador quiere decir hacer una interpretación subjetiva hasta cierto punto de qué significa bueno o qué significa malo. Es decir, hay indicadores que los números altos pueden significar una condición positiva por ejemplo un alto índice de condiciones de vida aporta a la sostenibilidad y por lo tanto va a tener un valor alto mientras que un índice bajo también va a ser bajo. En otros casos los indicadores pueden ser inversos por ejemplo en segregación espacial una alta segregación espacial implica un detrimento de la sostenibilidad y por lo tanto el indicador o la interpretación del indicador puede invertirse y esto es precisamente lo que hace esta herramienta. Es lo suficientemente flexible para que todos los investigadores o todos los usuarios de la herramienta definan su propia forma de interpretar el indicador. En otras palabras qué es bueno qué es malo qué es positivo qué es negativo en términos de sostenibilidad. Están las explicaciones incluidas en la misma herramienta y en este caso lo que va a hacer el investigador es poner precisamente los valores de una función de utilidad de este indicador y va a grabar el resultado en este caso en una nueva capa con el indicador normalizado. Como ven también en pocos segundos tenemos ya el indicador calculado y normalizado tanto en la capa y la representación geográfica como en una tabla de atributos que puede ser exportada para análisis adicionales por ejemplo en software estadístico. Esta capa normalizada también puede ser se puede aplicar una leyenda o una escala de colores adecuada en este caso estamos utilizando una escala de colores de tipo semáforo representando con colores rojos los valores más negativos en términos de sostenibilidad y en colores verdes los valores más positivos. Como es de la misma manera entonces que hemos visto el indicador de condiciones de vida podemos hacer este cálculo para 49 indicadores más por el momento y como les he indicado hace un momento en el futuro vamos a ir ampliando el número de indicadores que pueden ser calculados. A continuación les voy a presentar un segundo demo en este perdón un momento en este demo en este segundo demo lo que vamos a hacer es juntar todos estos indicadores en un solo índice sintético. Cada uno de estos indicadores nos da información parcial acerca de los aspectos o de los diferentes componentes o aspectos de la sostenibilidad que trabajamos dentro del grupo de investigación pero una de las cosas útiles dentro de esta lógica es sintetizar la información sintetizar la información desde un punto de vista científico quiere decir que vamos a juntar todos estos indicadores vamos a asignar pesos a cada indicador es decir vamos a valorar cada indicador en una forma relativa a los demás y vamos a sintetizar todo esto. Entonces este segundo demo me permiten un momento por favor y me confirman el momento que lo esté viendo. perfecto gracias en este segundo demo lo que vamos a ver entonces es la herramienta me use la herramienta me use lo que va a hacer es juntar todos estos indicadores que les he comentado hace un momento en un índice general estamos viendo en este momento la 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 tabla de atributos de todos los indicadores que han sido calculados y con la herramienta me use lo que vamos a hacer es seleccionar qué indicadores queremos nosotros que aparezcan dentro de dentro de nuestro índice sintético podemos utilizar todos los indicadores que sean de SIS urbano podemos utilizar indicadores adicionales o podemos utilizar solamente algunos de ellos ¿por qué hemos hecho esto? porque precisamente creemos que cada ciudad y cada requerimiento de análisis puede ser diferente puede requerir particularidades específicas en este momento la herramienta lo que está haciendo es asignando pesos a cada uno de los indicadores dentro de cada uno de los componentes del ambiente construido el ambiente biofísico etcétera ustedes pueden ver allí que cada indicador puede ser personalizado y lo que vamos a hacer es repetir ese proceso para cada uno de los cuatro componentes la herramienta va a tener ya algunos valores predefinidos de manera que se puedan hacer directamente pero permiten al usuario definir sus propios parámetros a partir de la teoría o de la especificidad que tenga cada uno dentro de su análisis pues puede hacer finalmente lo que hace acá la herramienta es juntar los cuatro componentes de los cuales se han calculado ya subíndices para crear un solo mapa sintético lo que va a dar aquí es simplemente el número de clases que queremos tener en este caso cinco grupos o agrupar los resultados en cinco clases y dándoles también pesos específicos y de esta manera tenemos ya un resultado final este resultado final es una interpretación que se hace de los valores específicos de cada indicador que ustedes lo están viendo en pantalla y se puede repetir el análisis variando los pesos por ejemplo si es que yo quiero tener una vocación más ambiental pues podemos subirle el peso al componente ambiental o al componente social o al componente de movilidad etcétera esta interpretación por lo tanto lo que nos está diciendo y nos está representando en una rampa de colores es siguiendo toda la teoría de la complejidad y la sostenibilidad urbana cuáles son los lugares de la ciudad que están en mejores y en peores condiciones comparándose dentro de la ciudad y atendiendo precisamente a esta heterogeneidad espacial como ustedes pueden ver por ejemplo en este momento tenemos en pantalla las capas o la capa del componente de ambiente de ambiente biofísico y podemos ver que claro hay partes de la ciudad que tienen mejores condiciones de ambiente biofísico y otras que tienen condiciones mucho más bajas sin embargo cuando vemos otro componente como por ejemplo el sostenibilidad o el componente de ambiente construido pues la ubicación de los valores altos puede bajar puede cambiar sin embargo cuando vemos ya el componente total es decir el valor global del índice de sostenibilidad lo que nos va a hacer es precisamente resumir toda esa información dándoles pesos determinados a cada uno de los componentes de los sub-bases de esta manera creemos que esta herramienta puede aligerar muchísimo el trabajo de los investigadores de los tomadores de decisión de los técnicos que requieran analizar la sostenibilidad urbana la herramienta es extremadamente flexible tiene varias posibilidades de personalización y creemos nosotros que ahora en los tiempos de la pandemia poder tener una herramienta ágil del análisis de los componentes urbanos es definitivamente de mucha ayuda y que podrá ayudar precisamente en resolver varios de los problemas que tienen las ciudades y de los retos que enfrentan durante el siglo XXI de esta manera como Universidad de Cuenca como grupo de investigación Yactalab Ciudades Sustentables queremos poner a consideración por lo tanto de la comunidad de los gobiernos locales de los gobiernos nacionales el contingente que representa la universidad pública y ratificamos nuestro compromiso con la sociedad en estos tiempos tan difíciles donde la universidad pública está siendo o ha sido sujeto de ataques desde el punto de vista presupuestario y de recursos al mismo tiempo queremos mostrar cómo somos capaces precisamente de producir ciencia y herramientas de buena calidad para la sociedad con esto vamos a terminar la presentación agradeciendo principalmente al equipo de investigación agradeciendo también a las instituciones socias que han colaborado en este proyecto el GAC municipal de Cuenca la empresa eléctrica varias de las empresas de la corporación municipal así como otras instituciones públicas y privadas que han colaborado en diferentes partes de esto también muchos investigadores colaboradores que nos han dado feedback y reprolimentación sobre todo el proceso tanto teórico como práctico vamos para finalizar abrir una ronda de preguntas para poder dar algunas respuestas yo sé que hay muchísimo interés en lo que está haciendo vamos a invitar a que descarguen la herramienta y la prueben y se comuniquen también con nosotros para cualquier duda o problema que puedan tener pero por el momento creo que vamos a poder dedicar unos 15 minutos a responder algunas de las preguntas estamos con ustedes creo que Augusta y Juan Pablo Carballo van a ayudarnos en la moderación de las preguntas bueno muchas gracias a todos los asistentes hemos llegado casi a tener 300 personas dentro de esta sala de Zoom y también todas aquellas personas que nos están siguiendo por Facebook Live gracias por todas las felicitaciones que estamos recibiendo ahorita a través del chat no sé si hay alguna pregunta si quieren hay dos maneras de hacerla una es escribirla dentro del chat y si alguien quiere tomar la palabra para preguntar con mucho gusto siempre que sus intervenciones sean cortas adelante Edwin Ortiz Edwin ¿estás por aquí? no, no ahí se me escucha tal vez sí, perfectamente adelante primero felicitarles gracias a todo al equipo que ha realizado esta herramienta me parece muy útil para los planes de ordenamiento y planes de uso y gestión de suelo que actualmente están realizando me parece muy muy útil esta herramienta desde otro punto de vista mi pregunta era acerca de los hexágonos ¿los hexágonos se puede generar de diferente tamaño o ya viene una plantilla de un solo tamaño? y otra de las cosas es la información al final cuando se trabaja en los PUGs prácticamente nosotros la dejamos a nivel de manzanas la toma de decisiones ¿hay alguna forma de trasladar toda la información hacia la manzana para la toma de decisiones o se queda en el hexágono? Gracias muchas gracias Si te parece Daniel leamos escuchemos unas tres preguntas y enseguida pasamos a contestar que bueno agradezco mucho a los que nos están felicitando Paolo Segeri nos pregunta si hay planes a futuro de incluir una capa sobre indicadores de contaminación ambiental Richard Wiltson nos pregunta ¿cómo podemos tener acceso a una mayor capacitación? Daniel Pazmiño nos pregunta ¿qué tipo de documentación se ha generado para manejar el plugin? Bueno son una serie de preguntas muy distintas las vamos a ir agrupando para poder responder Bramley Sotomayor nos pregunta ¿la metodología de cristalera de análisis espacial está incluida en este análisis? A ver creo que Daniel tú podrías contestar las que tienen que ver con el análisis espacial y yo con el tema de capacitación vamos hasta ahí entonces adelante Daniel Perfecto gracias sobre la primera pregunta de los hexágonos efectivamente la herramienta nos va a permitir calcular hexágonos de diferente tamaño y esto es muy importante porque también va a depender del nivel de detalle que tengamos la información y que queramos tener los resultados el tamaño por defecto es de 300 metros en el radio digamos mayor del hexágono pero también es posible poner el valor que uno quiera por ejemplo puedo poner simplemente de mil metros e inmediatamente me va a generar una base de hexágonos de mil metros para todo el resto de análisis realizarlo sobre estos hexágonos entonces realmente muy sencillo de utilizar nosotros recomendamos para ciudades intermedias mantener el tamaño de 300 metros luego de un proceso largo de análisis que hemos hecho para optimizar precisamente este tamaño del hexágono la idea de los 300 metros es que es un balance adecuado entre homogeneidad y heterogeneidad en otras palabras un hexágono de 300 metros nos permite capturar diferentes cosas que pueden estar pasando en diferentes digamos en diferentes manzanas por ejemplo cuando se tiene la información a nivel de manzanas pero al mismo tiempo no es demasiado grande como para esconder los patrones espaciales específicos que pueden haber entonces en general nosotros recomendaríamos iniciar con hexágonos de 300 metros pero si es que hay alguna razón para seleccionar otro tamaño es completamente posible hacerlo nos preguntaba también alguien sobre la documentación estamos creando ya la documentación específica de usuario sin embargo la herramienta es lo suficientemente ágil digamos en este momento para poderla entenderla por sí misma el momento que se calcula o que se abre la herramienta de cualquier indicador voy a volver a mostrarlo en este momento por ejemplo en movilidad urbano el momento que abrimos el indicador vamos a tener una ayuda aquí a la derecha una ayuda directamente en el cálculo del indicador donde va a tener precisamente la documentación entonces nos va a ir reindicando qué significa cada uno de los indicadores la descripción la justificación y la fórmula de cálculo al mismo tiempo tal como Isabel mencionó al principio de la presentación está el libro La ciudad es esto donde está detallada con mucha más profundidad toda la teoría del cálculo de estos indicadores así también como la teoría de la sostenibilidad urbana en la cual nos estamos basando había otra pregunta que anoté sobre contaminación en este momento la herramienta sí incluye en el componente de ambiente biofísico incluye precisamente un indicador de calidad del aire donde va a trabajar o agregar digamos datos en este caso de las redes oficiales de monitoreo de las ciudades pero son datos que pueden venir de cualquier otra fuente lo que requiere básicamente es simplemente un mapa de contaminantes de la ciudad en este momento la herramienta integra si es que recuerdo bien integra material particulado 5 y 10 integra monóxido de carbono ozono y dióxido de azufre estos datos son los estándares que se tienen generalmente para el monitoreo del aire en ambientes urbanos están ya incluidos en la herramienta para el caso de Cuenca y pueden admitir por supuesto cualquier otra capa de indicadores de calidad del aire creo que esto son las que tenía anotado hasta el momento Augusta ibas a mencionar precisamente las opciones de capacitación respecto a la inquietud de capacitación de hecho el Yactalab ha hecho varias jornadas de capacitación en diversos temas y así también continuaremos con la capacitación respecto a esta herramienta para esto les invitamos a visitar primero nuestra página web que está en la página oficial de la Universidad de Cuenca es yactalab.ucuenca.edu.es a partir de la cual se han conectado justamente el día de hoy y a ponerse en contacto con nosotros para establecer las fechas la duración el público y cómo podemos llevar adelante pero sí las posibilidades de capacitación siempre están abiertas con nuestro grupo hay dos personas que nos han pedido la palabra vamos a dar paso a Cristian Alvear y enseguida a Noé Carchipulla Cristian por favor muy buenas tardes con todos soy Cristian Alvear de PUCS de municipio de Cuenca sí primeramente felicitarles por la herramienta el tema de automatizar los procesos es algo que siempre nos va a ayudar a ahorrar sobre todo tiempo tenía una inquietud lo que vi es el tema de herramientas aplicadas para Cogis 3 me imagino por Pinton 3 de pronto tal vez por esto no esté aplicable para versiones anteriores entonces quienes manejamos necesitaremos una de la versión GIS 3 en adelante entendería el otro tema es cómo se generará la información previa necesitamos tener ya cierto tipo de datos necesitamos por decir manejar datos numéricos únicamente permite datos alfanuméricos o qué pasa si tenemos información por ejemplo cuando ves no son numéricos sino ya tenemos nosotros bueno regular malo y es procesa también esa información en el caso nosotros del del Valle de Cuenca tenemos ya alguna información o datos que se ha trabajado a nivel de predio cuando queremos hacer geoprocesos siempre nos resulta complicado el tema de tenemos errores de geometría son errores generalmente topológicos la herramienta permite ignorar esos errores necesitamos corregir toda esta esta información algo que siempre se requiere es hacer la álgebra también de mapas había una herramienta que se llama unir indicadores entendería que esta herramienta nos permitiría hacer ya esta álgebra de mapas y si eso básicamente o sea y como como sería la toda la información previa hay muchos no sé si ahí necesitamos ya como sería la tener esta información pulida o no pulida o que información nos brindaría la y a la herramienta hay casos ya de otros municipios otras experiencias tienen a nivel de manzana otros tienen incluso no a nivel de todavía manejan a nivel de carne izquierda de GIS entonces como digo como como es el manejo de la información previa antes de aplicar la herramienta muchísimas gracias cristian y antes daniel de que respondas vemos la palabra a noé carchipulla noé estás por aquí muy buenas tardes a todos muchas gracias felicito a este grupo de investigación más que nada tenía una consulta y así una recomendación la primera consulta y de acuerdo al componente de dinámico socioespacial y al ámbito de integración socioespacial referido a la tasa de desempleo si ustedes bien referían que esta ficha del indicador corresponde a una estimación de la tasa de desempleo sobre todo para el tema urbano justo en una investigación previo al tema de máster en ordenamiento territorial yo calculé la estimación del grado de ocupación de la población con el objetivo de hacer una estimación del nivel de desarrollo sostenible y a eso va la segunda recomendación en general esta iniciativa de ustedes que tiene un contexto netamente urbano sería también importante que se traslade también a territorios rurales obviamente su enfoque de investigación está para el tema urbano y yo pongo a disposición esta investigación en donde en general se desarrolló 26 indicadores para el nivel de territorio rural para suplir estos vacíos de información por ejemplo en el contexto de tasa de desempleo existe el grado de ocupación de la población este contexto es de forma positiva de acuerdo a los procesos de desarrollo asimismo dentro del tema de economía social y solidaria ya hay un indicador del índice de servicios públicos en los cuales contemplan los cuatro índices de servicios públicos y además también la accesibilidad a zonas homogéneas entonces más bien felicitarles nuevamente y poner a disposición también estos indicadores para el grupo de investigación en los cuales como le digo tienen un contexto de los territorios rurales pero también son aplicados a niveles urbanos muchas gracias muchísimas gracias Noé adelante Daniel perfecto gracias por las preguntas voy a ir respondiendo rápidamente efectivamente está construida sobre la versión de QGIS 3.10 desde esta versión en adelante se puede utilizar cualquiera estamos ya en la 3.12 me parece y es precisamente por las dependencias que tiene de Python 3 los tipos de información que la herramienta acepta dependen del indicador que se esté calculando en la mayor parte de los casos se requiere efectivamente información espacial georreferenciada pero en algunos casos se admite también información de forma tabular por ejemplo información que proviene del censo simplemente al tener un identificador de cada registro que pueda ser por ejemplo referencia a una manzana es suficiente en otros casos por ejemplo puede ser información que tenga coordenadas si es que yo levanto por ejemplo puntos de abastecimiento de alimentos un tema clave ahora en el contexto de la epidemia pues simplemente puede ser un levantamiento rápido de los lugares de extendio de alimentos y de abarrotes y yo puedo meter esa capa o esas coordenadas dentro del indicador de cercanía a abastecimiento de alimentos y la herramienta sin ningún problema va a poderla calcular se preguntó también a qué nivel de detalle manzana parroquia predio etcétera y esa es precisamente la idea de los hexágonos es que la herramienta puede ser lo suficientemente adaptable para que pueda utilizar el hexágono como como los polígonos de agregación el elemento territorial de agregación entonces lo que va a ser la herramienta es tomar cada hexágono ver qué está detrás de cada hexágono entonces si es que le toca una manzana por ejemplo solo un trozo de la manzana lo que va a hacer es tomar la información de la manzana que ha encontrado y va a ser promedios ponderados por ejemplo por superficie o por población dependiendo del indicador entonces de esta manera no importa entre comillas demasiado cuál es el nivel geográfico al cual yo tengo la representación de la información espacial puede estar a diferentes niveles la información de fuentes secundarias porque el hexágono va a ser la herramienta que capture la información que está detrás sobre álgebra de mapas generalmente utilizamos álgebra de mapas más en procesos raster que en procesos vectoriales que es en lo que está basada esta herramienta pero la forma de cálculo tiene la misma lógica de álgebra de mapas aquí lo que va a hacer es que cada hexágono funciona como una celda y toda la información de los diferentes indicadores se va almacenando como un atributo más de cada hexágono de forma que el indicador final por ejemplo puede ser una suma ponderada de cada uno de los indicadores parciales y como vieron la herramienta MEUSE o el componente MEUSE de SIS Urbano permite precisamente escoger qué indicadores quiero poner entonces preguntaban ¿qué pasa si es que no tengo yo toda la información disponible? pues podemos calcular todavía con la información que tenemos porque en el último paso vamos a ir seleccionando qué indicadores tenemos y el peso la importancia que queremos dar sobre las dos últimas preguntas de NOE son muy interesantes NOE es un honor tenerte acá y reconociendo muchísimo el fabuloso trabajo que haces efectivamente en este momento utilizamos las tasas de desempleo tal como la reporta el INEC sin embargo la herramienta de SIS Urbano permite precisamente utilizar cualquier otra forma o cualquier otro indicador digamos que se pueda tener disposición a partir de fuentes secundarias en este caso simplemente lo único que se necesita es que el indicador esté georreferenciado en algún nivel territorial por ejemplo si es que es para una ciudad lo ideal es que el indicador esté georreferenciado a nivel de manzana o a nivel de barrio o a nivel de sector sensal o si es que el indicador o si el análisis se va a hacer a un nivel completo de provincia incluyendo las zonas rurales pues lo ideal sería que el indicador esté referenciado al menos a nivel de parroquia para poder encontrar precisamente suficiente heterogeneidad espacial se preguntaba también sobre la posibilidad de programar otros indicadores definitivamente sí la herramienta es de software libre y además es código abierto en el repositorio de github de yactalá está todo el código de todos los indicadores y de toda la herramienta de manera que cualquier grupo de investigación que quiera calcular nuevos indicadores por ejemplo puede tomar ya la base de sysurbano y generar nuevos cálculos y nuevos indicadores de hecho les animamos a hacerlo y les animamos también a contribuir en el código a quienes saben programar o quienes tienen experiencia en el cálculo de indicadores pues podemos ampliar y podemos abrirles la colaboración a la programación de la herramienta de manera que esta herramienta se convierta ya no en una cosa solamente de Yactalab sino en una herramienta producida por y para la comunidad Hola Gracias ¿Alguien más querría hacer alguna pregunta en vivo? Hola Sí, adelante adelante Alberto ¿Quiere hacer una pregunta? Gracias Primero una gran felicitación por el programa maravilloso que están dando y su altísimo nivel Quisiera preguntarle al ingeniero Aureliano después de su exposición él mencionó de las normas de calidad del aire para la valoración que han tomado en cuenta No sé si los valores que yo tengo aquí registrados son similares a los que ha utilizado Tengo como partículas sedimentables en el aire un valor menor o hasta un máximo de un miligramo por centímetro cuadrado Las partículas totales en suspensión en el aire es decir que no sedimentan deben ser menores a 80 microgramos por centímetro cúbico de aire El dióxido de azufre que me parece que también mencionó que era un referente menor a 80 microgramos por metro cúbico de aire Correcto Sí Efectivamente nosotros estamos utilizando para el cálculo los límites del TUSLA que es la norma ecuatoriana de calidad del aire precisamente para poder revaluar o interpretar las concentraciones de los indicadores Quiero decir que también al ser herramienta open source los investigadores pueden utilizar pueden variar esas interpretaciones y esos límites precisamente Por el momento los valores por defecto que tienen son de la norma ecuatoriana aunque se podrían por ejemplo calibrar para la norma internacional de la OMS por ponerlo Muchas gracias Bueno muchísimas gracias Tenemos gran cantidad de preguntas yo creo que realmente la inquietud primera es en dónde va a estar colgada la herramienta si va a existir un manual para poder usarla en dónde va a estar grabada esta conferencia para que pueda ser utilizada después Bueno les contamos nuevamente que en nuestra página web va a estar colgada la herramienta que en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube estará la grabación de la presentación de hoy y que el Yactalab está siempre abierto a ir respondiendo ya preguntas más puntuales que han ido surgiendo a lo largo a lo largo de esta tarde Una pregunta que me pareció muy interesante es el tema de los ODS en relación con esta herramienta De hecho nosotros trabajamos muchísimo con los ODS y creemos que se puede hacer ahí un vínculo bastante interesante No sé si alguien más quiere tomar la palabra Edwin adelante Edwin Ortiz adelante Edwin ¿nos escuchas? Bueno no sé si Edwin tuvo algún problema Mientras tanto aprovecho para responder algunas preguntas que están surgiendo en la página de Facebook Quería alguien pregunta sobre la fórmula de cálculo de cada uno de los indicadores Las fórmulas de cálculo están documentadas precisamente en la ayuda y para una explicación más profunda en el libro Las ciudades de esto como una primera base pero además todo el reporte del manual técnico de los indicadores va a estar también publicado en la página web de Yactalab es decir cada uno de los indicadores con toda la parte teórica y las fórmulas de cálculo de los modelos espaciales van a estar debidamente documentadas y reportadas y reportadas en la página web Ahora sí te damos la palabra Edu en adelante Sí lo que le decía les comentaba que me parece una excelente herramienta no solo para la parte urbana sino para nivel rural ampliando como comentó antes Daniel sobre sobre los el tamaño de los hexágonos la pregunta iba si hay alguna parte por ejemplo para que no me jale tal vez los mapas hacia cierto punto poder eliminar ciertos hexágonos para por ejemplo yo quiero aplicarle a la parte rural que parece que sí hay como hacerlo pero sí puedo decir estos hexágonos no me tome en cuenta para que me haga el análisis a la parte rural gracias y definitivamente luego del primer paso en el primer paso vamos a definir el área de estudio y construir los hexágonos inmediatamente después de ese primer paso tú podrías escoger los hexágonos que quieres eliminar o los que quieres conservar una vez hecho eso simplemente puedes proceder con los con los siguientes pasos del análisis es importante saber que desde el punto de vista teórico más que práctico está enfocado efectivamente en ambientes urbanos pero tanto como ha dicho Noé como William me parece precisamente puede ser aplicada también tranquilamente sobre ambientes rurales porque hay un montón de indicadores que efectivamente son aplicables no sé Daniel si tienes alguna otra respuesta para las preguntas que están en el Facebook Live algunas preguntas van dirigidas al hecho de si esta es una herramienta pagada es algo importante decir que nosotros trabajamos siempre con abriendo todas nuestras publicaciones todas las posibles porque creemos mucho en poner el conocimiento para la comunidad entonces trabajamos con Creative Commons y por lo tanto todo lo que vamos produciendo puede ser utilizado con las debidas con la debida referencia y cita que la actividad científica amerita muy buenas y adelante adelante muy buenas felicidades igualmente por el programa realizado bueno la pregunta va hacia cuál es el grado de dificultad que ustedes tuvieron al conseguir estos estos indicadores no porque se supone que es una gran cantidad de tiempo averiguar información averiguar los sitios donde encontramos información tal vez ustedes utilizaron un personal grande cuál fue el tiempo para obtener datos de estos indicadores y poderlos ya enlazar al sistema muchas gracias buenas tardes tal vez le dejamos ahí la palabra a Isabel Carrasco quien ha sido una de las personas que está detrás de esta parte del proceso gracias Daniel la verdad fue un proceso bastante largo en realidad uno como investigador siempre arma sus cronogramas y esta era una parte que considerábamos nos iba a tomar poco tiempo en realidad nos tomó mucho más tiempo del previsto nuestro equipo constó de alrededor de cuatro personas que estábamos un poco dirigiendo la investigación pero adicionalmente contamos por ejemplo con estas 24 profesoras profesionales de diferentes disciplinas que nos ayudaban en la validación en cuanto a la revisión de documentos si fue bastante bastante largo el proceso pero bueno creo que al final se salió estos temas de investigación son siempre un poco tediosos y sobre todo porque uno va revisando literatura y esa literatura refiere a otros documentos a otros artículos entonces hasta cierto punto no hay que poner un límite pero pero sí sobre todo nuestro énfasis siempre fue tratar de buscar indicadores que se adapten a nuestro contexto que sean representativos de nuestra situación de nuestro contexto entonces eso creo que nos guió bastante para seleccionar o tener que eliminar algunos identificadores indicadores algo que es muy importante respecto al tema de indicadores es el aprovechar toda la información secundaria que se pueda y esto creo que hay que estar claros que no podemos estar levantando información primaria permanentemente son las instituciones públicas las encargadas de hacer este levantamiento permanente de información primaria y nosotros como investigadores tendríamos que acceder a esta información que debería ser pública abierta ponernos también de acuerdo en el tema formatos para que esta información secundaria nos sirva justamente para la investigación y en este caso el cálculo de indicadores correcto yo creo que allí el mensaje de fondo es que SIS Urbano es una herramienta que permite dar sentido a los datos que permite extraer conocimiento de los datos sabemos que hay enormes bases de datos muy interesantes que tienen diferentes instituciones pero el reto siempre ha sido cómo juntar todos esos datos que vienen de diferentes fuentes que tienen diferentes resoluciones espaciales etcétera en algo que dé sentido que produzca conocimiento que nos dé que nos ayude en la toma de decisiones y esto es precisamente lo que es SIS Urbano es una herramienta que nos permite convertir los datos en conocimiento listo vamos a dar la palabra a Esteban Andrés Valareso adelante Esteban Hola estimado Daniel Grupo de Iactalab y a todos los conocidos que estamos en esta reunión yo tenía una pregunta que se me había venido rondando la cabeza desde mucho tiempo atrás y que tiene relación con lo que tú acabas de decir el generar conocimiento estamos hablando del tema de la evaluación de tejidos sostenibles o sustentables y eso prácticamente está relacionado con territorios sostenibles y que sobre todo cómo la gente mira el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad digo esto porque por ejemplo y aquí está Marínez Vintimilla cuando se hace una evaluación por ejemplo de la percepción ciudadana que también se lo hace por diferentes sectores de la ciudad en muchos de los casos la percepción es una y los indicadores duros o los indicadores que ya han sido medidos nos dan otro matiz y el tema va porque aparte de tener nosotros bien medidos bien analizados con los niveles contrastado con niveles sea como dijo el interventor anterior sea con los parámetros dados por la OMS o por la legislación nacional para la gente sigue estando mal y es porque tal vez no se llega a entender o a contrastar estos dos tipos de información entonces el tema iba por ahí alguna vez se realizó con el equipo de Marinés la evaluación de la percepción ciudadana y esa percepción se trabajó a escala urbana y si eso contrastamos con ciertos indicadores que ustedes los tienen podría decirse o podría irse viendo cómo esa percepción debería ir cambiando o debería irse cada una de las personas que revisa el sistema viendo de que una cosa es lo que yo puedo percibir y otra es la realidad el tema puntual por ejemplo es o fue con el tema del agua de los ríos en donde para la gente la mayor parte de los ríos de Cuenca está contaminado y los indicadores ya nos dan otra realidad y así puede pasar exactamente lo mismo con el tema del aire o pasó con el tema del aire y obviamente ya una vez que se tienen los datos oficiales y se contrasta con la realidad vemos que no es así entonces más bien por ahí va la pregunta A ver yo querría acotar que lo que acabas de decir es súper interesante y abre la puerta a un sinnúmero de investigaciones que podríamos plantear conjuntamente entre las distintas instituciones y la academia contrastar lo percibido con lo objetivo con lo cuantitativo con lo medido es sumamente interesante entonces creo que por ahí hay que todavía investigar mucho esta es solo una primera puerta es una herramienta que nos abre la posibilidad de conocernos mucho más de conocer nuestras ciudades de conocer también las percepciones de la gente es decir esta vinculación entre la gente la población y el espacio construido el espacio habitable la naturaleza en fin yo en ese sentido le veo positivo encontrar que aún nos falta responder a muchas cosas ¿no? Y para complementar la respuesta de lo que ha planteado Esteban que me parece extremadamente importante que es precisamente esta contextualización esta interpretación de los indicadores los indicadores son datos duros digamos nos dicen historias numéricas nos permiten detectar patrones espaciales pero no te van a dar profundidad profundidad te da precisamente los estudios cualitativos los estudios que son que utilizan otro tipo de técnicas ¿dónde está el avance? el avance está precisamente en juntar estas diferentes fuentes en poder hacer una interpretación de por ejemplo un indicador duro como has dicho de contaminación de ríos junto con lo que las personas perciben acerca de esto yo creo que allí está precisamente la riqueza de esto y obviamente SIS Urbano no va a responder a todas las necesidades de análisis urbano que pueden existir pero creemos que sí va a ayudar precisamente a procesar esta parte cuantitativa sobre todo dándote precisamente unos mapas que sean interpretables Gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta en vivo? Hay algunas preguntas puntuales que las iremos respondiendo específicamente a cada persona que ha preguntado dentro del mismo Facebook Live hay algunas inquietudes sobre el tamaño del hexágono no sé si esa es una pregunta que cuando empezamos nuestra investigación también rondaba nuestra cabeza creo que Daniel nos podría contar un poquito más preguntan específicamente si un hexágono de mil metros podría funcionar Sí hay varias preguntas creo que ha llamado la atención el tema de los de los hexágonos a pesar de que de que hemos utilizado en este análisis hexágonos Jonathan ha mencionado ya por allí que se pueden utilizar también otras formas de mallas cuadrangular que es la más típica o triangular o cualquier tipo de tesselación y también diferentes tamaños hay una razón geográfica importante para el hexágono porque el hexágono es entre las figuras regulares que se pueden tesselar tesselar quiere decir que puedes digamos embaldosar ¿no es cierto? es decir cubrir todo un territorio directamente con una sola figura hay pocas figuras que pueden hacer resto de figuras regulares los hexágonos los triángulos los cuadrados son una de ellas pero el hexágono tiene la ventaja de ser equipotencial en el sentido de que la forma que tiene logra capturar de manera más o menos similar todo el espacio que está alrededor del centro del hexágono en un cuadrado por ejemplo las esquinas están más lejos que los lados y esto en términos de análisis espacial sobre todo cuando son hexágonos muy grandes empieza a distorsionarse en cierta manera los patrones espaciales por lo tanto ya desde hace varios años se ha planteado en análisis espacial que la figura geométrica preferida para este tipo de análisis debería ser los hexágonos luego el tamaño como habíamos comentado hemos optimizado para cuenca y ciudades intermedias 300 metros pero efectivamente pueden funcionar otros tamaños hay que hacer un pequeño análisis en cada uno de los casos Alan Peña Fiel también preguntaba sobre qué tan computacionalmente qué tanto tarda la generación de los hexágonos la verdad es que la generación del hexágono como tal es un proceso relativamente rápido en mi computadora portátil por ejemplo para cuenca dura menos de un segundo para todo el país podría no sé tal vez durar unos dos o tres minutos sin embargo hay otras partes de los procesos de cálculo de indicadores donde allí sí va a ser computacionalmente un poco más intenso por ejemplo cuando peselamos para el país entero y tenemos hexágonos de 300 metros o de mil metros para todo el país y además tenemos todo el mapa de manzanas del censo del país entero las operaciones geométricas de superposición recorte etcétera allí sí que van a tomar un tiempo considerado por lo tanto lo que recomendaríamos es delimitar claramente el área de estudio que se quiera realizar no digo que es imposible pero si es que se quisiera hacer por ejemplo de una sola para todos los hexágonos perdón para todos los centros urbanos del país probablemente sea buena idea contar con una buena computadora y sobre todo bastante memoria muchas gracias alguien más querría hacer alguna pregunta en vivo Edwin Edwin adelante Edwin Ortiz adelante ¿Aló? ¿Aló? Sí ahí estás ahí te escuchamos adelante Ya si podría ser no sé ahorita en vivo dónde bajar el programa me metí a la página y no vi dónde bajar el programa y si me ayudas para bajar el programa quise hacerlo ahorita no lo pude ¿Aló? Daniel Sí Isabel tal vez creo que estás respondiendo por favor nos ayudas con mucho gusto con mucho gusto estaba haciendo con mucho gusto muy bien bueno entrando directamente a nuestra página de yactalab.ucuenca.edu.es nos podemos ir a la sección de recursos en la sección de recursos tenemos nuestro geoyactalab donde tenemos información ya procesada y la herramienta SysUrbano va a estar en esta sección herramientas de herramientas el primero de la parte superior izquierda tenemos la herramienta de SysUrbano o la Mesú entonces si es que entramos en SysUrbano tenemos el link al repositorio de GitHub y en esta parte de aquí podríamos descargarnos directamente para para Mac para servidores Mac voy a colocar el enlace en el chat para que sea más directamente listo muchísimas gracias María Isabel de todas maneras y obviamente al ser esto una presentación limitada en el tiempo les pueden quedar muchas dudas estamos abiertos a responderles directamente también a nuestro correo que es yactalab arroba ucuenca punto edu punto ec si tienen más dudas porque seguramente habrán y también estamos abiertos a escucharles sobre propuestas de investigación que sería interesante que las vayamos haciendo uniendo esfuerzos uniendo esfuerzos públicos privados la academia en fin había una pregunta más Daniel no sé si podrías contestar hay una pregunta sobre el modelo de cristal para centralidades urbanas si es que está incluido si es urbano como herramienta o como conjunto de herramientas no hace análisis de procesos de centralidad como tal sino que produce la información para este tipo de modelos para quienes no estén familiarizados el modelo de cristal es un modelo de jerarquías de centralidad tal vez alguien que la gente que trabaja en teoría urbana lo conoce la idea es que los centros urbanos tú puedes verlo como una estructura fractal donde tú vas a tener centralidades y subcentralidades o si es que te alejas vas a ver también que el mismo efecto se produce a nivel de relaciones entre ciudades entre polos digamos de atracción por lo tanto en análisis espacial lo que se suele hacer es aplicar teorías de modelos de gravedad precisamente utilizando el modelo de cristal para poder restablecer estas jerarquías CISDURBANO no lo incluye como parte de sus métodos porque estos modelos generalmente están ya disponibles en otras herramientas pero va a producir precisamente la información necesaria a un nivel espacial suficiente para poder replicar este y otro tipo de modelos espaciales alguien preguntaba también si es que está disponible solo para Mac no definitivamente está para todos los sistemas operativos lo único que se requiere es tener reinstalado la versión adecuada de CISDURBANO Jaime Pesantes nos preguntaba si esta gran herramienta permitiría alimentar como ciudadano datos directos así como puede suceder con datos directos desde Google bien no real no exactamente de una forma directa pero muchos de los análisis de CISURBANO se basan precisamente en fuentes de datos abiertas como Open Air Speed Map entonces por ejemplo si es que no se encuentra en una ciudad o en un municipio determinado una capa de información pongamos como ejemplo centros de abastecimiento de alimentos tiendas de abarrote supermercados mercados etcétera se puede acceder tranquilamente a la base abierta de Open Air Street Map para ocupar desde Lille precisamente lo que ha subido a la comunidad si es que no están disponibles en Open Air Street Map se puede plantear un proyecto de mapeo colaborativo para rápidamente levantar esa información ahora mismo el GAT municipal de Cuenca por ejemplo tiene una iniciativa para mapear precisamente las tiendas de barrio y los centros de abastecimiento a nivel barrial entonces esa información actualizada muy bien puede ser utilizada dentro de CISU Urbano CISU Urbano insisto no busca generar datos primarios más bien apoyarse en datos que han sido levantados en otras bases para poder hacer los análisis Mónica Mónica Rivera nos preguntaba si hemos identificado la necesidad de variar en alguna manera los indicadores o la forma de su aplicación hacia los bordes de la ciudad efectivamente esta es una herramienta urbana y conforme estaríamos entrando al mundo rural habría que dar distintos pesos a los distintos indicadores y esta capacidad tiene nuestra herramienta pero sin duda cuando hablamos ya del espacio rural va a haber quizá otras necesidades o otros indicadores que ahora tal vez no están tomados en cuenta no sé Daniel si quiere agregar algo más no definitivamente el efecto de borde es algo muy muy importante en análisis urbano aquí Mónica es la experta en esto Natasha Cabrera una colaboradora nuestra también ha trabajado bastante en este sentido y allí yo creo que el mensaje más importante es tener cuidado la interpretación de los indicadores en los bordes porque significa realmente el borde nos está diciendo otra cosa nos está dando o presentando digamos una dinámica social y espacial muy diferente a lo que hay en las zonas consolidadas lo que sí hemos hecho y es parte de otro proyecto de otras iniciativas de investigación dentro del proyecto CISURBANO es precisamente comparar cómo se portan estos indicadores en diferentes tejidos urbanos el concepto de tejido urbano nos habla de las formas urbanas que están presentes en la ciudad en el caso de Cuenca por ejemplo el damero del centro histórico o las zonas de crecimiento orgánico o precisamente los corredores de expansión y las zonas de expansión de la ciudad entonces allí es precisamente la utilidad de CISURBANO va a ser en mostrar cuáles son las diferencias que hay en los indicadores precisamente en las diferentes partes de la ciudad en los diferentes tejidos urbanos para atender a esas particularidades específicas que pueden haber la comparación por lo tanto tiene que ser hecha en el contexto de la diversidad espacial que tiene la ciudad Gracias Josué Vega por la felicitación desde la dirección de planificación del municipio hemos recibido bastante apoyo este proyecto se realizó en base a un convenio que firmamos justamente entre la Universidad de Cuenca y la Ilustre Municipalidad y estaremos gustosos de participar en una de las reuniones que quedó justamente pendiente no sé si hay alguna otra pregunta que no hemos respondido tal vez alguien quiere intervenir una vez más Adelante Richard Sí, muy buenas muchas gracias Muy amable muchas gracias Sí, muy importante todo lo que hemos dicho Justamente la pregunta que hice anteriormente tenía relación en cuanto a cuál va a ser el personal que se va a encargar realmente de realizar el trabajo Yo me pongo a pasar en este momento en grupos humanos como de pronto grupos universitarios de pronto grupos de interés sostenible ONGs etcétera que se vayan a dedicar netamente al cálculo entonces no sé si ustedes tienen alguna alguna idea porque ustedes ya han hecho el cálculo vi que ya tenían datos justamente de tipo secundario tal vez no primario pero tipo secundario o sea mi pregunta era el tiempo que puede que puede demorar o sea realmente en sacar estos estos indicadores tal vez secundarios o primarios necesitaríamos un grupo humano grande eso según su experiencia no para poder llenar los datos o sea llenar con datos el sistema y tal vez quisiera también preguntar si tienen algunos ejemplos post-COVID es decir si es que ahora que tuvimos este problema tenemos este problema de la cuarentena no sé si que tengamos algún ejemplo de cómo utilizar el software post-COVID o sea teniendo digamos indicadores para un retorno económico un retorno a la salud etcétera o sea cómo utilizarlo en este caso gracias Augusta tal vez tú quieres responder sobre sobre esta última nosotros como dijimos al comienzo este es un proyecto que lo venimos desarrollando durante muchos años empezó antes del proyecto CIS Urbano y de hecho para el levantamiento de información para el libro La Ciudad es Esto participaron más de 52 estudiantes con un sistema de levantamiento que luego lo hemos ido perfeccionando y mejorando en ese momento estamos hablando del año 2013 2014 lo estábamos haciendo manualmente eso obviamente ha mejorado muchísimo ahora utilizamos plataformas digitales para el levantamiento de información primaria pero el enfoque que nosotros queremos darle a esta herramienta es que se base más bien en datos secundarios que son las municipalidades las que tienen que entregar para la herramienta porque es imposible tener un levantamiento permanente de datos primarios porque implica cantidad de gente tal como lo dices Richard cantidad de inversión entonces nosotros creemos que el levantamiento de información permanente tiene que venir de las instituciones públicas que lo va haciendo de muchas maneras desde el mismo catarcto a través de los medidores de luz a través de los medidores de agua es decir hay una suerte de levantamiento permanente de datos y lo que yo sí creo que es importante es que entre las instituciones y la academia se dé un diálogo más fluido para determinar los formatos de presentación de esta información no creo que a nivel de investigadores nos podamos plantear el levantamiento permanente de datos primarios cuando lo hemos intentado ha implicado una participación activa de muchísimas personas y esto obviamente implica recursos muchos recursos no sé la segunda parte de la pregunta no me acuerdo perdón cuál era la segunda parte de la pregunta ejemplos en la cuestión post-COVID si es que algunos ejemplos muchas gracias bueno tanto Daniel como yo hemos estado participando activamente en la reflexión de qué es lo que está sucediendo con la ciudad la movilidad la casa el espacio público durante el COVID y post-COVID de hecho esta herramienta tendrá que seguir alimentando pero ya la reflexión post-COVID no está integrada en esta herramienta esta herramienta se la hizo obviamente antes de esta pandemia pero creo que todos los académicos y los pensadores y los investigadores tenemos que ahora concentrar la mirada y a mí me gusta pensar que no solamente miramos el post-COVID sino miramos las distintas olas de desastres que pudieran llegar posteriormente no con un sentido negativo de esto sino más bien con un sentido de adelantarnos a lo que viene ahorita fue la pandemia pero enseguida viene una recesión económica fuertísima a nivel mundial y enseguida o ya está aquí toda la crisis climática por ejemplo entonces todos estos indicadores que hemos pensado esta manera de mostrarlos justamente es avanzar para dar respuestas de vanguardia digamos a todas estas situaciones entonces ahora es del COVID pero han habido otras reflexiones de estos grandes desafíos que han estado siempre presentes ¿no? Bien creo que se ha cumplido el tiempo programado para esta reunión no sé si es que hay alguna intervención si no hacemos ya los anuncios finales solamente responder a una pregunta todos los libros que hemos producido como Yactalab están en la página web y se pueden descargar así como la gran mayoría de papers que hemos ido produciendo a lo largo de esta y de otras investigaciones vinculadas ¿no? Hola ¿qué tal? ¿quisiera hacer una pregunta? Adelante Natalia sería la última pregunta adelante Ok a la luz de lo que comentas de lo difícil que puede ser levantar fuentes primarias pero sin embargo lo difícil que puede ser conseguirlas ¿cómo podría ser la viabilidad de usar no sé un vehículo aéreo no tripulado o un dron para unirlo junto con el sistema de indicadores? No sé un comentario al respecto por ejemplo para el tema de uso de suelos o usar imágenes aéreas como un insumo que podría ser de pronto una gestión más rápida y más económica Sí Natalia definitivamente una de las digamos de las cosas que pueden ayudar a recoger información de forma ágil son los drones en este momento hay un montón de indicadores que dependen de información que puede ser capturada de esta manera por ejemplo varios de los indicadores relacionados con ambiente urbano varios de los indicadores de compacidad la posibilidad del dron de generar la fotogrametría en general de generar modelos digitales de elevaciones por ejemplo nos ha ayudado precisamente a hacer indicadores de compacidad a nivel muchísimo más detallado del que puedes tener en tu mapa general entonces definitivamente esto ayuda mucho lo utilizamos bastante este tipo de técnicas también para recolección de información primaria Bueno muchísimas gracias queríamos solamente contarles que en el momento de mayor audiencia hemos tenido a 300 personas dentro de la sala de Zoom y tuvimos 200 personas en el Facebook Live es decir que hemos tenido una audiencia de 500 personas lo cual demuestra el gran interés a nivel nacional e internacional que este tipo de proyectos tiene nosotros estamos convencidos que la universidad tiene que ir dando respuestas a las necesidades de la sociedad y en un siglo complejo como este aún más y con premura les queríamos agradecer muchísimo dejo la palabra al Daniel para las últimas indicaciones y esperamos estar en contacto siempre ya saben las puertas del Yactalab de la Universidad de Cuenca están siempre abiertas para compartir conocimiento y para llevar adelante proyectos conjuntos muchas gracias a todos Muchas gracias Augusta y efectivamente para terminar queremos por un lado presentarles una pequeña encuesta sobre necesidades de capacitación porque queremos ya anunciar que Yactalab estará ofreciendo servicios de capacitación sobre la herramienta de CIS Urbano tanto capacitaciones organizadas directamente desde Yactalab como capacitaciones personalizadas para grupos para instituciones o para organizaciones que así lo requieran así que les invito por favor a llenar esta encuesta el proyecto CIS Urbano es parte de o ha sido realizado en el contexto de la dirección de investigación de la Universidad de Cuenca es ganador del 17º concurso de proyectos de investigación y esta es una de las de los mejores productos creo yo que ha sido capaz de entregar este proyecto y también queremos anunciar aquí que esta es la primera de tres herramientas más que lanzaremos durante las próximas semanas desde Yactalab CIS Urbano es probablemente la más amplia en términos del alcance para ciudades sustentables pero asimismo lanzaremos durante las próximas semanas una herramienta de análisis de movilidad urbana y otra herramienta para el levantamiento precisamente de información primaria para la evaluación de las calles de los ambientes de movilidad y principalmente de los ambientes peatonales de la ciudad todas estas herramientas han sido preparadas desde Yactalab con la intención de que sean herramientas públicas libres de acceso completamente gratuito y que esté a disposición de la comunidad de los investigadores de los técnicos de las autoridades y de los tomadores de decisiones con esto queremos despedirnos agradecer nuevamente a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy a estar atento de nuestras redes sociales donde estaremos anunciando los próximos lanzamientos de las herramientas así como las oportunidades de capacitación las preguntas que no hemos alcanzado a responder les rogamos que tengan paciencia las pueden poner precisamente en el enlace de Facebook Live y las iremos poniendo allí iremos respondiendo puntualmente creo que hay varias preguntas que se han repetido así que también en la página de descargas de la herramienta pondremos una sección de preguntas más frecuentes para poder responderlas y que las tengan al día con esto nos despedimos agradecemos muchísimo el gran interés que hemos tenido el día de hoy y ratificamos nuestro compromiso con las ciudades y con la sostenibilidad en estos complicados escenarios del siglo XXI creemos definitivamente que la ciencia la ciencia rigurosa la ciencia abierta puede ayudarnos a enfrentar todos estos retos muchísimas gracias manténganse sanos y hasta pronto y hasta pronto nos vemos la ciencia la ciencia la ciencia la ciencia la ciencia la ciencia